Un canal de baja pasión extendiéndose desde el norte hacia el centro, la humedad de ambos litorales generando poblados importantes en el oriente sur y sureste del país. Las temperaturas calurosas como vemos aquí en la ciudad de Guadalajara que tenemos el día de hoy una temperatura que sube esta tarde hasta los 34, al anochecer desciende a los 27, continuando el cielo despejado en los próximos 3 días y las temperaturas máximas que no bajan a los 33 y si suben hasta los 35 y 36. Hay más información, que tengas un excelente día.